¿Qué temas tenemos en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de qué darle de comer a los chicos en estas épocas de calor. Uno tiene la tentación de darles algo rápido, de hacerles unas hamburguesas, un pancho. Vamos a evitar comidas calóricas, vamos a evitar comidas pesadas, condimentos pesados y la hidratación siempre agua. Una receta muy buena, práctica y refrescante para los chicos es frizar ahora que va a haber frutillas. Vamos a tener frutas con mucha agua como melones, sandías. Lo frizamos y lo vamos a licuar con yogur y le vamos a hacer unos riquísimos smoothies a los niños que son irresistibles y tenemos proteína, agua, minerales, vitaminas, una comida en sí misma. No los vamos a obligar a comer la comida propiamente dicha, no hace falta. Todos esos nutrientes los podemos encontrar en un licuado, en un smoothie que tiene las mismas propiedades, es refrescante, no les va a hacer una digestión pesada. Recordemos que cuanto más difícil de digerir, más calor genera el cuerpo para lograr esa digestión. Así que vamos a evitar las comidas pesadas, las comidas muy sólidas y en especial bebidas carbonatadas, gaseosas, jugos industriales, etc. Mucha agua y verduras con mucho contenido de agua como pueden ser pepinos, apios, tomates, que tienen hasta un 90% de agua en su composición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos para el final.